Problema, tenemos una urna con cuatro bolas azules y dos bolas rojas. Vamos, sacamos una, la volvemos a meter y sacamos otra. ¿Vale? Y nos pueden pedir un montón de probabilidades. Lo importante destacar de este ejercicio es que los sucesos son independientes. ¿Qué quiere decir independientes? Que no dependen el uno del otro. Si tiro una moneda y luego la vuelvo a tirar, los sucesos son independientes. Lo que sale en la segunda no tiene nada que ver con lo que sale en la primera. Si tiro un dado, igual. Y si saco la bola y la vuelvo a meter, son independientes. Ahora, si la dejar afuera, ya no. Entonces, una urna con... Cuatro bolas azules y dos rojas. Si saco una bola, se pueden dar dos casos. Que me salga azul. La probabilidad de que me salga azul es cuatro de seis. Que me salga roja, cuya probabilidad es dos de seis. ¿Vale? Ahora la cojo y la vuelvo a meter. ¿Cómo me queda en la urna? Pues la urna me queda igual que antes. Tengo cuatro bolas azules. Y dos bolas rojas. ¿Cuál es la probabilidad de nuevo si vuelvo a sacar una bola azul? De que salga azul es cuatro de seis. De que salga roja es dos de seis. De que salga azul es cuatro de seis. De que salga roja es dos de seis. ¿Vale? Una vez que he hecho este arbolito, puedo calcular la probabilidad, por ejemplo, de que me salgan dos bolas azules. Como los sucesos son independientes, solo hay que multiplicarlos para obtener la probabilidad. La probabilidad de esto, de que salga azul, y salga azul, es cuatro sextos por cuatro sextos. La probabilidad de que la primera sea azul y la segunda roja es cuatro sextos por dos sextos. La probabilidad de que la primera salga roja y la segunda azul es dos sextos por cuatro sextos. Y la probabilidad de que las dos sean rojas es dos sextos por dos sextos. Si opero me da 16 partido 36, 8 partido 36, 8 partido 36 y 4 partido 36. Si os fijáis, la suma de estos cuatro números es uno. Es la probabilidad total. No se puede dar otro caso. Salen dos azules, una azul roja, roja azul o roja roja. Entonces, cosas que nos pueden preguntar sobre este ejercicio. Pues nos pueden preguntar, por ejemplo, la probabilidad de que las dos sean iguales. ¿Cuál sería esa probabilidad? Pues sería esta, más esta. 16 de 36 más 4 de 36, que es 20 de 36. Probabilidad de que me salgan dos distintas. Me puede salir roja azul o azul roja. Tendría que coger este y este. Sería 8 partido 36 más 8 partido 36, 16 partido 36. Fijaros que estos dos sucesos son opuestos. Si salen iguales, no salen distintas. Y si no salen distintas, salen iguales. La suma de los dos es uno. Probabilidad de que salgan dos bolas azules. Sería este nada más. 16 de 36. Probabilidad de que salgan una bola azul. La probabilidad de que salga una bola azul puede ser azul roja o roja azul. 8 partido 36 más 8 partido 36 es 16 partido 36. Y de que no salga ninguna azul es que salgan las dos rojas. Sería 4 partido 36. Esto también forma un conjunto completo de sucesos. Y la suma es 32 más 4 es 36. La suma es 1 de las probabilidades. De esto nos van a pedir más nivel.